Este domingo 21 de julio se elegirá el Comité Electoral para las elecciones en el Centro Poblado de Boca del Río. La gerente de Desarrollo Social y Económico llamó a los vecinos de este balneario a participar de esta reunión. Bien, de acuerdo al decreto de Alcaldía 010-2013, se han programado las elecciones para el día domingo 15 de septiembre. Es por ello que este domingo 21 de julio, a la primera situación, 10 de la mañana, segunda situación, 10 y media, y tercera y última situación, 11 de la mañana, se va a organizar y desarrollar la Asamblea General para lo que es la capacitación, elección y conformación del Comité Electoral para el proceso eleccionario de autoridades de alcaldes y regidores en el Centro Poblado Boca del Río. En estos momentos se están perifoneando en el Centro Poblado, también por medios de comunicación se han enviado las notas de prensa y también en estos momentos a través de los medios de comunicación hacemos una convocatoria para que puedan participar activamente en la conformación de este Comité Electoral. Se conoce que son 7.000 los pobladores de este balneario. De los empadronados y que concurran a la reunión, se escogerá a los cinco miembros titulares y cinco suplentes para cumplir la función en el Comité Electoral. Bien, de acuerdo al artículo indica que de acuerdo a todos los vecinos que están en el padrón y pueden participar de esta elección, para ello se tiene ya cinco titulares, cinco suplentes, se hace un sorteo de estos ciudadanos y ciudadanas que están dentro del padrón para que puedan integrar el Comité Electoral. Bueno, este, el dato que nos dio extraoficial en el Centro Poblado son más de 7.000 personas que cuentan con casa. Una vez se designe un nuevo Comité Electoral, iniciará su trabajo dando fechas para el empadronamiento, candidatos y tachas respectivas, el proceso de elecciones de alcalde y regidores en Boca del Río. El Comité Electoral va a elaborar el cronograma de acuerdo al reglamento donde indican cuánto es el tiempo para elaborar el nuevo padrón, cuánto es el tiempo para las tachas, todo lo relacionado a los puntos, los ítems que tiene un cronograma del proceso.